Procesadas en la provincia de ellas, 146 fueron positivas, 145 correspondientes a la transmisión autóctona y un caso con fuente de infección en el extranjero que fue un viajero procedente de Rusia. Y pertenecen a los municipios de Ocauto con 45 casos, Miquero 6, Bayamo 46, Guisa 18, Bartolomé Mazó, dos autóctonos y uno importado, Cautocristo 1, Manzanillo 16, Guayarriba 5, Jiguaní 6. La tasa ya de la provincia, la provincia en los últimos 15 días acumula 1.328 casos para una tasa de 162,4 y tenemos 7 municipios con una tasa inferior a la tasa provincial correspondiente a la tasa más alta al municipio de Ocauto que hoy tiene, reporta 263 casos en los últimos 15 días y una tasa de 565,6. Ocauto tiene un evento de transmisión local comunitaria ahí en Bado del Yeso que ha aportado un número significativo de casos. Seguido de Niquero con 195,7, Bayamo con 194, Guisa 18,1, Bartolomé Mazó con 168, Cautocristo 165 y Manzanillo con 155,9. Son los municipios que hoy aportan una mayor tasa. Hoy permanecen ingresados en la provincia 2.323 pacientes, de ellos confirmados activos. En la provincia tenemos 533 sospechosos, 1.435, 451 contactos y se vigilan 32 viajeros. Hoy el total de confirmados en la provincia es de 8.180 y de ellos autóctonos 7.820 pacientes autóctonos y 360 viajeros. En la edad pediátrica hoy se reportan 20 pacientes, de ellos dos menores de un año y acumulamos ya 997 pacientes. Se egresaron 286 pacientes, recuperados tenemos 7.953, reportamos un paciente grave y uno crítico. Tenemos 79 pacientes en vigilancia intensiva y hoy la pesquisa, por la pesquisa, se detectaron en el área un total de 925 pacientes con sintomatología sugestiva a COVID y de ellos 261 sospechosos. Esa es la situación hoy de la provincia, como vemos una situación muy compleja epidemiológicamente. La provincia catalogada como provincia de alta complejidad en el país, teniendo en cuenta los indicadores, el número de sospechosos se eleva diariamente. Vemos cómo hay un mayor número de sospechosos, es decir, que los casos asintomáticos ya han disminuido al mínimo. Hoy está predominando la sintomatología y muy afectada los pacientes mayores de 60 años con un incremento marcado de la movilidad en estas edades y la edad pediátrica, que también está en incremento, por lo que hacemos un llamado a la población a mantener las medidas ya establecidas, a mantener la percepción del riesgo que nos permita enfrentar esta situación con una alta responsabilidad individual, pensando siempre en la salud de nosotros y de nuestra familia.